Me lleva a observar también las tensiones, muñeca, codo y hombro. Entonces, cuando hablamos del popó, que es dominar la línea cerebral, por ejemplo, cuando haga cualquier movimiento, que voy por dentro o por fuera, y la mano está aquí, siempre el golpe va, pero buscando dominar la recta humana. Aquí, estoy buscando dominar el otro brazo, creo que estoy dominar ese, estoy preocupado con el otro. Porque este aquí, aquí ya lo tengo. Aquí. Aquí ya tenemos. Pero la idea es el ánimo. Porque el brazo aquí obliga el jarab hacia delante. Bien. Pero cuando hago esto aquí, es otro ángulo. Y mira los dedos. Entonces, con la mano. ¿Ves? 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 Entonces, la idea de la posición es muy importante. Entonces, me está fijando aquí. El brazo aquí, domino el centro. ¿Ves? Ahí el brazo. Mirenlo, al mismo tiempo. Aquí. Oh. Al mismo tiempo, la gana. ¿Domino el brazo? Tengo la mano. Tengo el cuerpo. Tengo la mano. Tengo la mano. Tengo la mano. ¿Vos? Pero, cuando cerro aquí, aquí, dificulta un poco más. Cuando voy a actuar sobre el jara y la cadera, dificulta un poco más, quita la mano. Esta mano aquí, el simple hecho de meterla aquí, quita la mano, la dificulta. Cambiamos de aquí a acá. Ahora, él intenta moverse, el codo va siempre hacia el centro, porque se preocupen a hacer esto. Por girar. Exacto. No solo girar, como si está aquí. No dejo actuar. Y si está dentro, es más difícil para mí. O aquí. Es como la mano se vuelve. Porque es aquí. Cuando él va a hacer aquí, yo hago esto. Ya tengo la mano, la tengo aquí, aquí. Y aquí. Este trabajo del cuerpo es muy importante. Así de ahí su romba. Aquí. Aquí va a romper la cadera. Tento girar aquí. Y aquí, aquí. O gira solo aquí. Ahí. Ahora, aquí, aquí, para adentro, es más difícil. Y se agarra. Aquí, por ciento. No, no permite la mobo. Por eso, es más violento. Es más violento con lo que se hace aquí y alaja. Y está bien, para adelante. La ropa. Y aquí. Aquí, al suelo, recibe. Aquí, que haces la estructura. Ángulos y estructuras. Todo tiene que ver con ángulos y estructuras. Entonces, eso para nosotros es complicado. Quita la mano. Ahora, cuando hay un soporte aquí, quita la mano. Entonces, el pecho aquí, la mano aquí. Ahí sí, yo puedo hacerlo de 120, 90, todo. Ahora, si pongo solo eso aquí, quita la mano. Ok. Ahora, aquí. Y aquí está. ¿Recibe? Entonces, el mení que tiene que estar hacia arriba. Aquí. Haga arriba. El mení que hacia arriba. El encaje del pulgar tiene que estar aquí. Si está la mano aquí, no me sirve. Tiene que estar aquí. No, no es arriba, es esta parte. Es la que tiene que estar aquí. Porque si está así, no. Aquí quita la mano. Ok. Tiene que... Ahora sí. Ahí es difícil para mí. Ok. Ahora, marca el mení que. Marca el mení que. Eso. Pedro, ponga aquí la mano por favor. Eso. Ahí está. Ahora, nos damos la llave. Marca este mení que es lo que tiene que venir aquí. Vale. Entonces, tiene que ver esta dirección. Ok. Pero aquí, lo único que me sirve es que él no quita la mano. No te hace nada más. Pero el cuerpo tiene que estar aquí. Ahí. Y el mení que. Ahí es el cuerpo que se mueve. Ah, 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 ah. El mení que tiene que ir en dirección antebrazos. Exacto. Ahí sí. Qué bueno. Así que ahí está elаю. ¿Por qué hizo las tres bombas? ¿Por qué self cruzadas? No. Gracias por ver el video